Hola a todos, somos Epsilon, queremos invitarlos a todos al viernes 10 de octubre, o sea, este viernes, a que estén todos en la trastienda, 19.30 horas, en otra fiesta al lado oscuro, así vemos pura sangre, Epsilon, y terminamos la noche con los gigantes de Exodus, un abrazo a todos, nos vemos.